Buenos días, les muestro un poquito de nuestra rutina mañanera. Alicia se despierta 8 y media en punto, así como si tuviese un despertador incorporado. Hay días en los que yo me levanto un poquito más temprano, si es que tengo algo que hacer y si no, pues me levanto junto con ella. Yo acostumbro a ordenar y limpiar la casa en las noches, así que en las mañanas lo único que tenemos que hacer es tender las camas y ya. La casa está totalmente ordenada y solamente dedico tiempo a mi bebé. Tengo la ventaja de no trabajar fuera de casa, repito, no trabajar fuera de casa. Las que son mamás van a entender que el tiempo de las mañanas se pasa volando y no me quiero imaginar si es que yo tuviese que ir a trabajar fuera. Gracias a Dios dedico todo el tiempo a mi bebé y bueno, eso es lo que estoy haciendo por ahora. Algo que siempre me preguntan en los videos es ¿y no te gustaría trabajar? Se refieren a fuera de casa, ¿no? Tengo la curiosidad a saber si yo tengo metas o cosas así. Pero quiero contarles que cuando yo quedé embarazada, mi esposo y yo acordamos en que yo me quedaría a cuidar a la niña. Porque ese era mi sueño. Mi sueño siempre fue ser madre, así que yo deseaba con todo el corazón poder estar por lo menos los primeros cinco años de mi hija cuidando 100% de ella y dedicándole todo mi tiempo para ella. Y pues gracias a Dios tenemos las posibilidades de que esto sea así y no pienso quedarme siendo ama de casa toda la vida. Yo espero que cuando mi bebé entre en la etapa escolar yo pueda encontrar un trabajo y bueno, pues ya organizar mi tiempo para trabajar. Así como lo hacía antes de tener la bella, ¿por qué? Pues yo estudié contaduría y espero volver a ejercer, así que tengo que actualizarme un poco. Bueno, después del parque nos venimos a almorzar aquí a este lugar que me salva cuando tengo flojera de cocinar. Quedo cerca de mi casa y la comida es muy rica. Así que acá venimos normalmente y después vamos a la casa a jugar otro rato y llega la hora de la siesta. Bueno, que yo estoy calentando la leche, Alice juega, luego se toma su lechita, jugamos un ratito. Alice hace su siesta de aproximadamente dos horas y bueno, eso es todo lo que hacemos en las mañanas. ¡Helvia! ¡De nuevo! En palabras simples y comunes yo te extraño El lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo ¡Suscríbete al canal!